Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo para tu radio. Comenzamos un nuevo vídeo para este canal, como ya sabes es la primera vez que ves este canal. Es, pues ya digo, un canal de YouTube referente relacionado todo con el mundo de la radio. Aquí pues presentamos software, damos tips, consejos, también enseñamos a utilizar diferentes herramientas, siempre todo relacionado con la radio. Y entrando en materia para no extenderme mucho, hoy vamos a hablar de un automatizador de radio que está muy chulo, que está muy bien, que está muy guapo y que a mí personalmente lo he utilizado para hacer algunos programas de radio y me ha funcionado a la perfección. Eso sí, cuenta con numerosas funciones para nuestra emisora, hacer playlists, programar, nos deja seleccionar la música, digamos organizarlo todo por jingle, carpetas, tenemos que instalar incluso un servidor, entonces ahí es cuando vienen los problemas a la hora de configurarlo todo y de instalarlo por primera vez, ya que como ya digo, hay que instalar un servidor. Entonces, hoy vamos a ver primero, vamos a hacerlo por pasos, porque si no el vídeo se va a alargar mucho. Así que hoy lo que quiero hacer es en este primer vídeo aprender, enseñarles a cómo instalar este software, que es el Radio DJ y cómo también instalar el servidor para que funcione, ya que si no instalamos este servidor, el programa no va a funcionar, no vas a poder abrirlo. Entonces, pues hay que aprender lógicamente a configurar ese servidor para luego iniciar el automatizador. Así que sin más, si les parece, vamos a comenzar, vamos a ver cómo funciona todo y vamos a hacerlo, como siempre, paso a paso. ¡Comenzamos! Muy bien, como estamos viendo en pantalla, aquí tenemos la página oficial del Radio DJ, un automatizador, como ya digo, gratuito para nuestra emisora de radio que la verdad funciona a las mil maravillas. A mí me encanta y sobre todo su estética, su diseño, todas las funcionalidades, facilidades que nos da, la verdad que está increíblemente increíble. Hay muchas otras personas que a lo mejor van a preferir el Radio Boss, también haré un tutorial sobre ello, hay otros que preferirán el Sala Radio, pero bueno, a medida que vamos trabajando con diferentes automatizadores, vamos viendo las funciones de uno, las funciones de otro, lo que nos da un software, también lo que nos ofrece otro, ya que todos nos son iguales y unos vienen más completos que otros. Entonces, oye, lógicamente siempre es bueno tener varias opciones y ir probando a ver cuál se ajusta a nuestras necesidades, que ya sabemos que cada estación de radio es un mundo y necesitará de un software o de otro. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay que configurar este Radio DJ, que como ya digo, hay que hacerlo todo bien paso a paso para que funcione, porque hay que instalar un servidor. Lo primero que haremos, entrar en la página Radio DJ.ro, esto no os preocupéis, todo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan acceder a ello. Y una vez tengamos instalado el software, vamos a ir a Download Up, aquí descargaremos la versión, por ejemplo, yo he descargado la 2.0, o sea, es una versión ya de hace un poco de tiempo porque las demás son beta, entonces prefiero tener una versión que no sea beta para que me funcione perfectamente. Bueno, y lo que tenemos aquí, como veis, son más archivos para descargar, por ejemplo, tenemos plugin de lenguajes para cambiar el idioma, tenemos el plugin de voces en español para el tiempo, es decir, tenemos un par de cosillas más que podemos descargar para este Radio DJ, pero como ya digo, si no tenemos el servidor instalado, lo vamos a tener muy complicado. Ahora veréis qué pasa, voy a darle a Radio DJ, voy a darle a Abrir, ya yo lo tengo instalado, y como veis, me sale este mensaje porque no tengo el MySQL. Entonces, al darle a Aceptar, como veis, el programa no va a iniciar y se me va a abrir esta ventana. Entonces, vamos a cerrarlo, ya lo tenemos ahora mismo cerrado, muy bien, y ahora vamos a instalar y a descargar el MySQL. Entonces, iremos a la página oficial de MySQL, como estáis viendo, tendremos esta página principal, nos iremos a Downloads, y aquí lo que vamos a hacer es descargar el apartado que pone MySQL Community, le damos clic, nos llevará a esta otra ventana, y lo que haremos es ir a MySQL Community Server. Haremos clic, y como veis, ya se nos abre esta ventana. No vamos a descargar el archivo zip, lo que vamos a hacer es darle aquí, a este apartado, donde pone Archivo de Instalación, el MSI. Haremos clic sobre él y descargaremos el primero. Una vez lo vayamos a tener descargado, bueno, le daremos a clic, aquí no hace falta que nos registremos ni nada, le decimos que no, gracias, haremos clic, y ahora sí, que se va a descargar, como ya digo, el archivo. Ya yo lo tengo en el escritorio, así que vamos a iniciarlo. Una vez lo tengamos, lo instalamos, como siempre, como cualquier archivo de instalación, y ahora, muy importante, atención a seguir todos estos pasos. Cuando se nos abra por primera vez, lo que va a ocurrir es que va a comenzar la instalación, como cualquier otro software, como ya digo, y tendremos que seguir una serie de pasos. Como veis, se nos va a abrir esta ventana. Aquí lo que tenemos que decirle es que solo queremos un servidor, server only, le damos a next, y ahora, pues, se nos instalará la versión de 64 bits, si nosotros tenemos 64, o la de 32. Este archivo, como ya digo, es para las dos versiones. Le damos a siguiente, y ahora ejecutamos. Como veis, está ya instalando este MySQL. Una vez se haya instalado, le daremos a continuar, no va a tardar mucho, como habéis visto, es rápido, y le damos a ejecutar. Nuevamente, va a tener que instalar esta parte del servidor. Muy bien, y una vez termine de instalarse, le damos a siguiente, y como veis, ya habrá terminado. Le damos a finish. Muy bien, ya lo tenemos, como veis, instalado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nos vamos a inicio, todos los programas, buscamos la carpeta MySQL, le damos a la primera opción, y le damos a installer community. Ahora, lo que va a pasar, como veis, es que se nos abre esta ventana, que es para configurar el servidor. Le daremos a reconfigurar. Cuando le demos a reconfigurar, se nos va a abrir esta ventanita que estamos viendo ahora mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es abrir el desplegable, y decirle que queremos un server computer. Le damos a siguiente. Esto lo dejaremos tal cual está, que es para poner, como veis, una contraseña. Le damos a siguiente. En este caso, vamos a poner una contraseña. Le damos a check, para que empiece, digamos, a leer esa contraseña, hasta que nos salga un tick verde. Ahí está, ya la ha recogido. Le damos a siguiente. Y atención a esto. Aquí, si por defecto no viene marcado, ustedes tendréis que marcar esta primera casilla, y en standard system account. Esto lo marcamos también. Le damos a siguiente. Volvemos a ejecutar. Esperamos a que él haga toda la lectura. Esto va a tardar muy poco, como habéis visto. Y le damos a finish. Listo. Ya tendremos nuestro MySQL instalado. Otra cosa muy importante. Si se os abre esta ventana que estáis viendo en pantalla, es muy importante que aquí, donde pone MySQL Password, pongáis el vuestro, ¿vale? El que habéis puesto la configuración cuando estábamos siguiendo los pasos anteriores. Le damos a validar. Y esto se tendría que poner en verde, como que está todo ok, ¿vale? Así que tenerlo muy en cuenta para que funcione todo correctamente. Ahora sí, vamos a ejecutar el Radio DJ. Esperamos que se abra. Se nos va a abrir directamente ya nuestro software. Aquí lo tenéis. Listo. Ya todo funciona perfectamente. Ahora sí que se abre, porque ya, como digo, hemos instalado ese servidor. Lo ponemos a pantalla completa. Y como veis, esta es la estética del Radio DJ. Todo un gran automatizador para nuestra emisora de radio que funciona a las mil maravillas. No voy a ponerme ahora a explicar cómo funciona, qué funciones traen, cómo hay que cargar la música, porque ya digo, hay que, digamos, hacer otro tutorial para esto, porque esto es un mundo. Bueno, si ustedes queréis ir probándolo, pues instalarlo y ver un poco, ir investigando cómo funciona este Radio DJ. Y ya digo, en próximos vídeos haré un tutorial de cómo funciona, con unos pasos básicos, pues para ayudarnos a hacer nuestras listas y, como no, también a utilizarlo para hacer nuestros programas de radio. Pues chicos, chicas, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado este Radio DJ. Recuerden ese like. También importante, suscríbanse al canal si les ha gustado, porque así os vais a enterar de cuando suba nuevos vídeos. Eso es muy importante, siempre indispensable. En el próximo, más cositas, como siempre, relacionadas con el mundo de la radio. A todos y a todas, ¡chao!